Bienvenidos a los 3 minutos informativos de El Heraldo. Iniciamos con hechos judiciales y los disturbios que se registraron en la cárcel El Bosque. El motín en el centro penitenciario dejó 14 reclusos heridos y se habría registrado en los patios 3A y 3B desde las 10 y media de la noche del lunes. Los lesionados, 6 por arma blanca y 5 por contusiones en el cuerpo, fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. La situación fue controlada por las autoridades policivas y no dejó personas muertas. Y en noticias locales, Consejo Académico de la Universidad del Atlántico anunció aval a programa de medicina. La carrera podría arrancar en 2020 con 50 estudiantes. Sin embargo, será el Ministerio de Educación el que tenga la última palabra para la aprobación de este proyecto. Y pasando al panorama nacional, según el diario británico The Economist, el primer año de gobierno de Duque ha sido improductivo. El medio sugiera al mandatario realizar cambios en el gabinete para tener relaciones más fluidas con el Congreso y así allanar un mejor camino para su segundo año de mandato. Ante la polémica en redes sociales, gobierno otorgará Cruz de Boyacá a Egan Bernal. La controversia surgió tras el anuncio del presidente Duque de entregarle al ciclista la orden al mérito, generando malestar en parte de la ciudadanía. Sin embargo, el jefe de Estado explicó que no hay ninguna diferencia entre ambas distinciones. En internacionales, tiroteo se registró en un Walmart en Estados Unidos. De acuerdo con los medios norteamericanos, se trataría de empleados de la tienda de cadena. En el hecho que también dejó un policía herido, fue baleado el supuesto atacante, quien también trabajaba en el almacén. En noticias deportivas, el Real Madrid sigue sin conocer la victoria en pretemporada. El equipo merengue cayó 1-0 ante el Tottenham este martes en el torneo Audi Cup de Múnich, luego de perder tres partidos desde su vuelta de vacaciones. Y en entretenimiento, así sonó la versión de DJ Tiesto del porro Fiesta en Corraleja en el Tumorro Land. Llega Barranquilla el evento de marketing, tendencias digitales y nuevas tecnologías líder en el mundo. Para mayor información, comunícate al 3715000 ext. 261, Web Congress Caribe, un evento del Heraldo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como el Heraldo Barranquilla y en Instagram y Twitter como el Heraldo Co. Y estos fueron los tres minutos informativos del Heraldo. Gracias por ver el video.